Hola a todos, yo soy Pledge y bienvenidos de nuevo a Slime Rancher Esta vez ya tenemos el rompevainas El famosísimo rompevainas que hemos buscado toda la fucking vida que hemos jugado a este juego Este, ya lo tenemos Y también descubrimos que podemos hacer este, como taladros que sacan cosas de la tierra Y los podemos poner en diferentes lugares También descubrimos que desde las vainas podemos sacar cosas de ciencia Entonces, nuestra meta por ahora va a ser Ir a encontrar todas las vainas posibles Y además conseguir gallinas y gallos para poderles dar de comer consistentemente a nuestros gatos Porque nuestros gatos se van a morir si no les seguimos dando de comer Mira, venlos, ven los pobrecitos como están También los, ¿sabes qué? También los podría combinar con Slimes, este, rosas Porque también necesitamos Plorts rosas ¿Eh? Así que, bueno, vamos a hacer eso primero Vamos a conseguir unos cuantos Plorts rositas Unos cuantos Plorts rosados A ver, para combinarlos con nuestros Slimes Para que no se nos mueran Y para tener, obviamente, este, los, los Plorts rosas que tanto necesitamos Que yo pensé que ya no los íbamos a estar para, para nada en la vida Pero al parecer sí, al parecer sí Me, 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 probaron que yo estaba completamente equivocado A ver, vamos a aventar esto Ok, no me dio nada más que dinero Creo que a veces ni siquiera te dan dinero A veces nada más como que salen las monedas por, por default Pero ni siquiera te dan dinero A ver, a ver, tranquilo Muchachos, no me, no me salgan aquí Me espantan A ver Mira, ahí hay gallinas Es lo que queríamos Gallinas y, mira Ahí arriba había una vaina Pero creo que era de las azules Las azules creo que no las podemos Creo que no las podemos agarrar Uy, bebé Ahí hay un, hay un rogallito Hay un rogallito Véngase, venga pa' acá Esos son los que realmente necesitamos Para que se multipliquen nuestras Uy, sí Sí, sí Dos rogallos Eso está fenomenal Y hay más gallinas por acá Sí, esa es una vaina azul Creo que las vainas azules No las podemos, no las podemos abrir Todavía Porque podemos mejorar nuestra cosa esta Y claro que las vamos a poder abrir después Pero ahorita no Oh, shit Ya tenemos, este Estos dudes Pero no importa Rápido nos deshacemos de ellos Y de sus malas vibras A ver Vamos a agarrar estos plorts Tú, quítate ¿Por qué todavía suena como que hay? Ya no hay, ok Ya no hay Se queda La música se queda un ratito Todavía después de que los matas Y sigue sonando un poco Pero bueno Vamos a llevarnos Este, todo esto Sí, me late A mí me late Lo bueno de las rosas Es que comen de todo Entonces los podemos combinar Y Y está fenomenal Porque les puedes dar ya de comer todo Y no necesitas Estarles dando gallinas Que eso es su comida favorita Pero no necesitas darle gallinas A ver Siento que acá debe de haber algo Siento que aquí debe de haber algo Oh, oh, oh ¿No? Oh, wow Aquí creo que nunca había venido Oh, hay una vaina Pero Espera, espera, espera Pero no la puedo abrir ahorita Porque si la abro No voy a tener espacio Para llevarme las cosas Que trae la vaina adentro Entonces Vamos a dejarlo así Pero ya sabemos que ahí está Ahorita va Ahorita que llevemos esto para allá Regresamos Y abrimos esa vaina Y empezamos a buscar más vainas Porque No sé si te acuerdas Que según yo hacía notas mentales De donde estaban todas Y ya se me borraron Ya se me borraron Ya no sé dónde hay ni una sola fucking vaina Pero bueno Vamos a A ver Dije que iba a combinar esto Estos dudes con estos de acá Ok, ajá Para tener gatitos rosas Tú también Tú también, dude Uy, taladro avanzado Tres ciclos Perfecto Ya podemos hacer esos dudes también Y tú también Y entonces a ustedes Bueno, ahorita les voy a dar No sé qué darles A ver Vamos a convertir estos dudes De uno en uno Oh, están chidos Rosas con eso Quería combinarlos con otras cosas Pero No, creo que Creo que así nos vamos a quedar La verdad Porque necesitamos Plorts rosas Así que Pues estos son los únicos Que no tenemos combinados Ni modo Vamos a echar Gallinitas A ver ¿Por qué explotan, eh? ¿Por qué explotan? Está raro que exploten los dudes Están agresivos What the fuck ¿Por qué se ponen agresivos dudes? Se volvieron locos Con esos plorts rosas Creo que no debí No debí hacerlo Vamos a echarles gallinas Estos dudes Alguien que se me están muriendo de hambre A ver, ya El rogallo es el que no Podemos tirar Porque si tiramos el rogallo No se pueden reproducir Nuestras gallinas Que tenemos acá atrás Que son A ver, ¿cuáles? ¿Dónde están? ¿Dónde las puse? Las puse Según yo lo más alejadas posible Porque hacían mucho fucking ruido Y no queremos que hagan ruido A ver, dos rogallitos Pum pum Y vamos a ponerles Ah, no, no Olvídalo No tenemos dinero No podemos ponerles nada Vamos a buscar Ahora sí Este ¿Qué es lo que quería buscar? ¿Qué es lo que quería buscar, dude? Ah, sí Las vainas Las vainas Vamos a tirar esto de aquí Uy, ya se fue Ya sabemos la otra vaina Donde está Y está bastante cerca Así que esa la podemos agarrar De regreso Pero ahorita vamos a empezar A buscar más vainas Más vainas En otros lugares Que a ver si por aquí hay Por aquí debe haber vainas ¿No? Yo creo Yo supongo Quiero suponer Vamos a ver Tal vez por acá Tal vez acá hay una vaina Una vaina del tesoro perdido De plechito No Teletransportador tal vez Ah, de veras Esta isla Este Como que vinimos Y realmente ya no investigamos mucho más Pero podríamos ir a investigar ahorita De todos modos No tenemos mucho que hacer Más que buscar vainas Podríamos investigar la isla No sé O sea Podría ser Podría ser Nada más estoy Estoy pensando ¿Qué podemos hacer para encontrar? Mira, hay un gordo allá arriba También Ese gordo no lo había visto, eh Ese gordillo Uh, también ¿sabes qué quiero hacer? Quiero romper el gordo azul Que estaba en el otro lado No sé si No, ya Creo que ya estoy haciendo Puras incoherencias Hoy otro rogallo No más me voy a llevar los rogallos Gallinas tenemos muchas Gallinas tenemos muchísimas Pero los rogallos son Son valiosos Oh, ahí hay una vaina Pero esa es morada Oh, mira, ahí está Ahí está el dude Ahí está el dude rosita Vamos a intentar subir hasta allá Un rogallito Ven, ven, ven Ven para acá Ven para acá con plechito Ok, a este dude Luego le vamos a dar de comer Porque ahorita no tenemos que darle Y no le voy a dar mis rogallos Obviamente Pero mira Ve, ve, ve Es una cueva enorme La vez pasada que vinimos No exploramos tanto, eh Uy Se ve chido Vamos a poder subir por aquí Sí, claro, claro Esto se ve que está diseñado para esto Ve ese disco ¿Qué es? Vámonos hasta arriba Vamos a llegar Hasta arriba de la isla A ver qué encontramos Vamos, plech Oh, no puedo subir por ahí Hmm ¿Por dónde podremos subir? ¿Tal vez por el árbol? Vamos a intentar Oh, aquí hay una vaina Perfecto Vamos a abrir Vamos a ver qué nos sale Uy, sí Qué chido Qué pro Oh What the fuck No me dio nada Ah, ok Cronotemporal violeta Un set de dos artefactos Que te permite transferir recursos De dos puntos del mapa Ok Ok, este Entonces no me dio recursos Nada más me dio como un Una cosa que podemos fabricar Está bien también, supongo A ver, vamos a volar para acá Ok, este Uh, nos estamos acercando Nos estamos acercando A la punta De la montaña Pero aquí ya no hay nada Aquí ya no puedo subir más ¿Puedo subir por acá tal vez? Vamos a ver Ve, se ve hasta allá El infinito y más allá Está chido Pero sí, creo que no podemos llegar Hasta la punta Hasta la punta Sí, la punta, la punta No No, no vamos a poder No vamos a poder subir Ni modo, dudes No, a ver Vamos a regresar a casa Entonces Si no podemos subir hasta allá Vamos a regresar a casa Y vamos a intentar Explotar el gordo azul Oh, me voy a tirar Desde hasta acá arriba Wow Holy fuck Boom Ok Sin ningún problema Ok, ok Llegamos Sin problemas No hay más rogallitos No hay más rogallitos Por aquí No ¿Habrá vaina? ¿Habrá vaina? Tal vez hay vainas Es que hay vainas por todos lados Menos cuando las quieres encontrar Cuando las quieres encontrar No hay A ver, una vainita verde Por favor, dudes Uy, hay un Hay un Hay un malo ahí Hay un dudes Que tenemos que quemar Oh, oh No, muere, muere, muere Creo que ya los maté ¿Los maté todos? Según yo sí Uy, esta gallina es valiosa Esta gallina es valiosa Ok Au Uy, aquí hay otra vaina Perfecto Vamos a abrirla A ver qué nos sale Uy, hay más gallinas de estas Oh, mira Este sí me tiró Espiral de vapor Esos no Esos no sé qué onda Ok Pollito petreo Vamos a mandarlo a la mierda No queremos pollito petreo ¿Dónde están? Esta, esta, esta Vamos a investigar A ver si hay más vainas Por aquí Aunque no creo La verdad No creo Uy, esa Esa planta No la teníamos Remolacha corazón Teletransportador azul Ok Son muchas cosas Hay demasiadas cosas Que podemos hacer ahora Oh, sí Por aquí Por aquí había una vaina Ya me acordé Ya me acordé Mi nota mental funcionó Por aquí merengues Había una vaina Teletransportador gris Ok Aquí está Aquí está A ver qué nos sale Parche de hierba Coral Este suave coral rosa Es un hermoso lugar Para tomar una siesta Visita el fabricante Para construir este Ok No entendí Como que algunos te dan Te dan materiales Otros no te dan materiales Te dan más bien como Este Cosas que puedes hacer Vamos a regresarnos Con el teletransportador Oh, what the fuck Aquí no era donde quería venir Pero bueno Está bien No Porque suena como que hay malos No me digas que están atacando mi base Creo que no Creo que no Creo que no Creo que no Ok Vamos a dejar nuestras gallinas Entonces aquí Sin ningún problemilla Tú también, dude Tú también, dude Ya tenemos ahí dos rogallos Así que Vamos a dejarlos esos Así como están Y vamos a poner otra Pero esta va a ser De gallinas petreas Nada más Vamos a tener dos Dos diferentes Dos 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 razas diferentes De gallinas Así somos de De fancies Oh, fuck Pero no me alcanza Bueno, después lo haremos No, no No, no Métete, dude What the fuck Oh, shit Se ponen agresivitos Yo nada más les quería dar de comer Perdonen Disculpen Disculpen Ok, voy a dejar el vapor espiral Y luego vamos a poner las gallinas Y después Vamos a poner Este Vamos por la vaina La vaina que nos falta ¿Dónde está la vaina que nos falta? Era saliendo del Saliendo del rancho ¿No estaba? Creo que sí Ya ni me acuerdo ¿Ves? Ese es el problema De no tener el rompevainas Cuando se necesita Ya recorrimos Todo el fucking mundo Y ahora no No me acuerdo ¿Dónde están? A ver Vamos a poner Donde te dije Las gallinas petreas Aquí, aquí, aquí Aquí mismo va a ser A ver Corral Gallinero Pum Y vamos a meter a estas Con dos rogallos Y las podemos La podemos mejorar Creo Podemos poner muros altos Creo que eso es importante Y Uy Vamos a poner muros altos En la otra también No vaya a ser No vaya a ser Ahí está Ahí está ya Ahora sí Bien protegidas Bien protegidas Uy, mira Una gallina vieja Una gallina vieja Vamos a Vamos a vender A regalárselo a nuestros gatos Porque pues ya Ya no nos sirve de nada Pum Tengan Y vamos por la vaina La famosísima vaina Que nos faltaba Por acá ¿Dónde está? ¿Dónde está? Era por aquí, ¿no? Si mal no recuerdo Sí Y era ¿Estaba abajo? ¿Dónde estaba? No, estaba Estaba acá Estaba acá Ahí está Ahí está Ahí está Solita 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 O no, no está tan solita Adiós Adiós A ver, vamos a abrirla Esta quiero que me dé Quiero que me dé La salmuera profunda No, ¿por qué me das arbustos? ¿Por qué me das arbustos y cosas así? Fucking vainas No sirven para nada Los pedazos de estos arbustos son excelentes para tallarse Ok, no me importa No me quiero tallar con un arbusto Quiero Quiero mi teletransportador Mierda Bueno, ni modo Te dije que iba a ir por el gordo azul de la cantera Pero se me olvidó De la cantera índigo Eso yo creo que lo vamos a hacer el próximo episodio Vamos a ir a la cantera índigo Vamos a romper ese dude Y ya vamos a abrir ahora sí por fin El nuevo lugar en el mapa Que te dije hace como dos o tres episodios Que vamos a abrir aquí Y ya se me olvidó Y ni siquiera lo he abierto Así que eso lo vamos a hacer en el próximo episodio Vamos a investigar un poquito del nuevo lugar Pero bueno, si te gustó el video dale me gusta Si no, también dale me gusta Si eres nuevo en el canal Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Hola dudes Yo soy Pledge y bienvenidos de nuevo a... ¿Cómo se llama este juego? Hehehehe